3, 2, 1 Izquierda en K Derecha media Izquierda 90 Derecha 90 Izquierda 90 Izquierda en K Derecha fácil Porquilla derecha aberta Izquierda 90 Derecha fácil Derecha media Derecha fácil Izquierda rápida Derecha en K Izquierda rápida Izquierda en K Izquierda media Izquierda rápida Izquierda rápida Derecha media Izquierda en K Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda en K Derecha fácil Derecha en K Izquierda fácil Izquierda rápida Derecha media Derecha media Curvas Recto Izquierda en K Derecha en K Porquilla izquierda Derecha en K Derecha fácil Izquierda fácil Alerta Salto Derecha rápida Derecha en K Izquierda media Derecha en K 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 Izquierda en K Derecha rápida Derecha rápida en K, izquierda en K, izquierda fácil, derecha media, derecha media, izquierda fácil, derecha 90 recto, izquierda en K, derecha fácil, izquierda rápida, derecha 90, izquierda fácil, derecha fácil, izquierda fácil, derecha en K, izquierda fácil, izquierda rápida, horquilla izquierda, derecha fácil, derecha rápida, izquierda en K, derecha fácil, derecha rápida, izquierda rápida, derecha fácil, izquierda fácil, derecha rápida, derecha rápida, izquierda en K, derecha en K, izquierda fácil, derecha media para llegada.